La Madrugada A preparar su curiara antes que le salga el sol A preparar su curiara antes que le salga el sol Acomoda los anzuelos, después coge el canalete Acomoda los anzuelos, después coge el canalete Y contempla ya en el cielo que la luna ya se mete Y contempla ya en el cielo que la luna ya se mete Sale rompiendo las olas y contempla las estrellas Pensando en su madre bella que ha dejado en tierra sola Y no deja de pensar en su esposa y en sus hijos Llevando sus ojos fijos en la belleza del mar Ya viene la madrugada Se levanta el pescador Ya viene la madrugada Se levanta el pescador A preparar su curiara antes que le salga el sol A preparar su curiara antes que le salga el sol Acomoda los anzuelos, después coge el canalete Acomoda los anzuelos, después coge el canalete Y contempla ya en el cielo que la luna ya se mete Y contempla ya en el cielo que la luna ya se mete Sale rompiendo las olas y contempla las estrellas Pensando en su madre bella que ha dejado en tierra sola Y no deja de pensar en su esposa y en sus hijos Llevando sus ojos fijos en la belleza del mar Llevando sus ojos fijos en la belleza del mar